Hola, amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, qué rico que me pueden acompañar el día de hoy y quiero enseñarles la organización de mi cocina a fondo que tengo en cada cajón y cómo lo tengo organizado. Recuerden que tengo también el video de cómo transformamos la cocina, se los dejo por acá arribita para que vayas a verlo y también les dejo el video de cómo organice la parte de la comida en la despensa. Así que vamos a comenzar, yo creo que voy a hacer este video en dos partes para que no se haga tan largo porque tengo varias ideas que les pueden servir a ustedes, así es de que vamos a comenzar. Recuerden amigos de ponerle a los estantes protectores porque así será más limpio y aparte será más fácil el día que tú vayas a remodelar. Para la parte de acá abajo voy a usar este estante que es de la tienda del Dollar Tree, pero esto te permite poder ver bien y poner en la parte de arriba como una separación, pero a la vez muy cómodo para poderlo sacar. Aquí yo tengo algunos frasquitos con el almendras, con semillas, también el polvo de hornear, bueno, diferentes cosas que yo uso. Es más fácil de poder sacar y poner y así se mantiene un poco más ordenado. En la parte de arriba tengo estas tazas que son de mis hijos, las de al frente son del tinto que son un poco más pequeñas y en la parte de arriba tengo este set que lo usamos en invierno. Es para el chocolate, la jarra y viene con cuatro tazas. También tengo el de Frida que este lo traje de México hace poco. Para la parte de arriba del microondas aquí voy a poner, esta también es una parte del set que vimos anteriormente, es como una bandejita para echar los salsas o los dips y esta es la cuchara de descanso cuando uno cocina. Para el lado derecho voy a poner las copas que estas son de la champaña o del vino, que las usamos casi siempre para el 24 de diciembre, para el 31 o alguna celebración especial. Y al frente tengo estas dos tacitas que las usamos también en invierno para el chocolate, estas son de barro y las traje de México. En el estante de acá arriba tengo organizado los vasos que casi no usamos, pero que son del set que trajimos de México. Me encantan estos vasos porque son gruesos y tenemos los del tequila también. Estos otros vasos eran cuatro, se rompió uno, pero estos tienen el escudo de nuestro apellido. Para el segundo estante tengo los vasos que son un poquitico más altos y anchos, que son del mismo set. Y para el primer estante los más pequeñitos. Y ustedes se preguntarán, Sandy, ¿por qué tienes tanto vaso? Primero, nosotros vivimos en un área tropical y aquí se toman muchos líquidos. Segundo, a veces tengo visita y me gusta no darle en desechables, sino en darles vasos de verdad. Y tercero, también porque a veces cuando llenamos el lavavajillas, si tenemos cuatro o seis vasos, entonces no valdría la pena usarlo. Así que por esas tres razones. Aquí en este primer cajón yo uso estas cajitas que son de acrílico, tienen tapa. Tú se la puedes dejar encima o si no te la pones por debajo, pero es muy fácil poder tener así organizado. Entonces allí tengo, en el primero tengo unas bolsitas que son para las ollas, cuando uno cocina en la olla lenta. En el segundo tengo unos palillos, dos cajitas de ellos. Y en este otro tengo los guantes que también uso a diario. Para acá, para el otro lado, tengo esta cajita que la tengo con los aceites esenciales. A mí me encantan. También tengo a un lado de los aceiticos esenciales unos inciensos que también los mantengo ahí. Y tengo muchos porque a veces hay especiales, compra uno y el otro gratis. Y estos dos son unos soportes para quemar el incienso. Y ya por último, el encendedor. Acá en el segundo cajón tengo una caja de plástico que es de la tienda del Dollar Tree. Pero estas te permiten organizar muy bien los sobres de las salsas, los chiles, cualquier cosa que tú compres en sobre. Y lo puedes poner así organizado. Y muchas veces estos sobrecitos usan solamente la mitad y queda el resto ahí. A veces se riegan, entonces es más fácil poder limpiar el cajón. Y aquí en la parte del frente tengo para poder rellenar los frascos que tengo en la parte de la alacena. Y en el último cajón tengo como una planchita pequeña sanduchera. Allí yo me hago las quesadillas. Y lo uso a diario, pero no me gusta tenerlo en el mesón, sino que prefiero tenerlo guardado. Para el área de acá, debajo del horno hay un cajón. Ahí yo guardo las tapas de mis ollas. Yo hice un video hace como un año y les enseñé esto. Muchos me preguntaron que si no se me derretían las tapas o las manijitas de las tapas. Y no amigos, son dos compartimentos totalmente diferentes. Lógico que esto se va a poner tibio un poquito. Pero llevo muchísimos años guardando las tapas aquí y nunca se me han dañado. Mucha gente aquí en Estados Unidos hace la organización de las tapas de las ollas en esta área. Para este otro cajón yo tengo un set de cubiertos. Y aquí en la parte del frente tengo un contenedorcito porque me da bastante espacio para poner también acá los cuchillos que son de la carne. Aquí en el segundo cajón voy a poner estos dos contenedores que son un poquito más largos. y les voy a poner algunas cosas que las necesito pero que no las uso a diario. En la parte del frente me gustaron estos dos como unos baldecitos de plástico porque aquí en este lugar sí pongo cosas que uso mucho y es más fácil de poderlas coger y volverlas a poner en su lugar. Y como este cajón es un poco profundo, entonces uso esta caja de plástico que queda colgante y te permite poner allí más cosas. Entonces ahí tengo las cucharonas de la sopa, del arroz, todas estas cucharitas que son para servir. En el último cajón tengo dos contenedores largos y allí tengo las palitas de palo, las espátulas. También tengo la cucharita que es para majar las papas o los frijolitos. Y en la parte de arriba tengo dos contenedores que quedan igualmente colgando. Y aquí estos tengo los anillos de las servilletas. Pero si necesitas algo de la parte de atrás solamente los deslizas y ya puedes tomar lo que tú quieras. Seguimos amigos entonces con la parte de arriba del refrigerador. Allí tengo algunas cositas que no uso, son más que nada decoraciones. En esta caja tengo mantelitos individuales, cosas que uso a veces para decorar. También tengo otra cajita con manteles de navidad. Y pues más decoraciones y más cosas. También tengo unos libros que he imprimido, por ejemplo, recetas que nos gustan. Estos más que nada los uso para la época de navidad cuando hacemos tanto postre y tantas recetas así que tenemos de la familia. Aquí en esta área amigos quiero organizar en la parte de arriba con decoraciones. Entonces voy a poner este platico. Me lo regaló una de mis sobrinas con el apellido de nosotros y los miembros de la familia. Lo único que hace falta es el pajarito pero me encanta. Enseguida voy a poner dos tazas que estas cazan muy bien una con la otra. Que tienen el nombre de mi esposo y el mío. Estas tacitas tienen una forma así como de corazón en la parte de donde uno los toma y también en la parte de arriba. Para esta otra parte voy a poner estos platicos que son para el tip o las salsitas. En el segundo estante para el lado izquierdo voy a poner las copas del vino y las copas del agua. Ahí mismo para el lado derecho que tengo otro espacio voy a usar este estante para los platos. Es de dos pisos no más pero este lo pueden encontrar en Walmart o también en la tienda del Dollar Tree. Aquí voy a poner los platicos para la gelatina, para los postres o para las salsitas. Y en la parte de abajo voy a poner los platos para la sopa o platos para el cereal. En realidad esta vajilla es para ocho personas pero solamente tengo esos. Unos porque se han roto y otros los tengo guardados en otra parte. Para el lado derecho los platos regulares. Y para esta otra área voy a usar este estante que este es de tres pisos y aquí voy a poner los platos pequeños y platos medianos. Bueno amigos espero que estas ideas te ayuden para tu cocina y recuerden que les voy a traer el segundo video pero antes me voy a poner ahora a decorar mi cocina y les traigo este video el viernes. Así es de que besitos a todos nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!